Hola que tal amigos, soy Obed Borrero de Virtualizate y vamos a hablar hoy de un app que te permite hacer llamadas telefónicas cuando estás de viaje, especialmente en este caso como nosotros que estamos en Madrid, en Europa, en el Mobile World Congress y quiero hacer una llamada a un teléfono regular, un teléfono de línea, al candle 787, por ejemplo llamar a tu mamá, a tu tío, a una oficina, al banco y necesitas hacer la llamada telefónica y no a través de Skype o a través de otras aplicaciones que funcionen muy bien. La aplicación se llama Magic Jack, es esta que está aquí, es la que me ha funcionado muy bien, vamos a ver por ejemplo, vamos al Play Store para que usted la pueda ver un momento, aquí en Play Store, perfecto, esta es la aplicación, se llama Magic App, ok, y este es lo que usted va a ver, este es el icono que usted va a ver ahí, Magic App Free Calls, ok, en este caso yo la tengo instalada, le doy Open y cuando le doy Open, pues aquí yo tengo el pad, aquí pues puedo marcar el 787, mi número, tengo el área de mi cuenta, tengo el voicemail en este caso, ¿no? porque el sistema me, es otra cosa importante, el sistema me asigna completamente un voicemail completamente gratis, bueno, ahí alguien me llamó y me genera un número telefónico virtual, típicamente un número que tiene que ver de Estados Unidos, cuando la gente recibe una llamada de usted, digamos que por ejemplo ahora yo quiero marcar, vamos a llamar virtualizate por ejemplo, a uno de los teléfonos, 787, 775, 1, 2, 3, 4, si es el teléfono, le doy marcar, ok, vamos a poner un speaker, por ejemplo, ok, ahí está, ahí está sonando, y bueno, y cuando la persona lo contesta, pues bueno, puede ser el voicemail, es igual que un teléfono, idéntico que a su teléfono, lo único que usted está marcando directamente, puede marcar el celular de la persona, el 787, a la oficina, al banco, sin tener que incurrir en gastos. Virtualizate. Ok, bueno, ese es el teléfono ahí de virtualizate, otro tema interesante es que usted tiene acceso a sus contactos, se conecta a los contactos ya del teléfono, en este caso, por ejemplo, si ve aquí contactos, aquí va a ver los contactos, aquí tengo, tiene un servicio premium pagado, por supuesto, como siempre, usted puede hacer llamadas internacionales a otras partes del mundo, ok, en este caso, pues yo no estoy utilizando eso, porque simplemente estoy utilizándolo para mi, vamos a ir acá, aquí, este es mi número, ok, que me asignó, listo para llamar, puedo invitar amigos y la gente que me llama, también, y bueno, el voicemail. Típicamente yo lo utilizo simplemente para poder hacer llamadas directas a través del keypad, o del pad aquí, marco el 787, o el 305, o dependiendo, usted también lo puede utilizar para llamadas a Estados Unidos, todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, usted puede hacer llamadas gratis, siempre y cuando tengo una conexión de internet, en este caso yo tengo aquí un wifi, pero también utilizo acá en España la compañía Orange o Orange, como le dicen acá, y me ha funcionado muy bien, así que bueno, eso es un tip para usted, el viajero que necesita hacer llamadas telefónicas.